Oye Raúl, bueno, mira, te comentaba sobre las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Él solicitó un marco jurídico al Congreso que, entre otras facultades, le permita al Ejército investigar y denunciar ilícitos para hacer más efectiva su lucha contra la delincuencia organizada. Desde el punto de vista de derechos humanos, ¿cómo se puede interpretar esta petición? Bueno, yo creo que aquí tenemos un obstáculo inicial que tiene que ver con la Constitución y específicamente con el fuero militar o el fuero de guerra, que establece con toda precisión que sólo puede llevar a cabo la investigación de delitos y acciones dentro de su ámbito. De tal manera que el artículo 13 de la Constitución no permite, en posibilidad alguna, que pueda extenderse la posibilidad de investigarse los delitos, prevenirse, actuar contra los delincuentes en términos ordinarios o comunes. Bueno, yo creo que eso lo tiene claro, por eso está pidiendo alguna modificación. Me imagino que tiene que ser una modificación de orden constitucional para atraer esas atribuciones. Pero en el Ejército, ¿cómo se vería esto? Bueno, yo lo que diría es que eso sería prácticamente transformar al Ejército en un ente policial. Y la naturaleza de un Ejército es muy clara, está para resguardar la seguridad interior, la seguridad del país, pero de ninguna manera para ejercer funciones policiales. Pero desde el punto de vista que he escribido yo, corresponde al estándar internacional en materia de derechos humanos, queda muy claro que quien es y quien ejerce la función militar de ninguna manera puede confundir esta con una función policial. ¿No estaría invadiendo el ámbito de lo que se proyecta como la gendarmería, en este caso, la petición del general? Bueno, más bien estaría seguramente orientándose hacia ello, ¿no? Una gendarmería, ¿qué es eso? Es una policía, ¿no? Entonces ya no hablaríamos de ejército, sino más bien de policía. Y ahí, pues, sin duda, ¿verdad? Es un ámbito distinto. Y el fuero militar, todo el año no tiene nada que ver, ¿no? Sí. O sea, tú lo ves como presidente nacional de los derechos humanos, tú lo ves hasta cierto punto, entonces, peligroso esta atracción. ¿Se podría interpretar como una medida un poco apresurada por parte del ejército? Pues yo diría que en el país, en el momento actual, no sería de ninguna manera factible la militarización de la justicia, y mucho menos de la investigación de los delitos. Al contrario, lo que tenemos que estar buscando es evitar que el ejército siga cumpliendo funciones que no le tocan, fortaleciendo más bien a las policías. Mira, en palabras del general, dice, necesitamos leyes que nos den también un respaldo legal para poder seguir participando en estas actividades. Ahora, también, por otro lado, la realidad, pues, los ha empujado a solicitar que estar en el Estado de Derecho o estar dentro de la norma legal, porque, pues, tienen más de seis años haciendo algunas labores que no le corresponden, o cuando menos están desprotegidos por el punto de vista legal, desde el punto de vista legal. En ese sentido, habría un punto intermedio, o habría algo que modificar para que ellos tengan atribuciones estas que se han tomado en la lucha contra el crimen organizado, o definitivamente tendrían que regresar a los cuarteles, porque yo creo que esa sería la otra opción, ¿no? Sí, mira, me parece que la única opción sería transformar la institución y quitarle el cariz militar. La única, no hay posibilidad alguna en términos constitucionales actuales, algo que se modifique el 13, y en el estándar internacional de suponer que el ejército se transforme en policía. No hay esa posibilidad, ¿eh? Recordemos que el ejército ingresó a la lucha en contra de la delincuencia organizada como una condición de excepción y como una cuestión temporal. Pero el pretender que lo que fue de excepción y temporal se convierta en una cuestión general y permanente, pues lo vería yo extremadamente peligroso. Muy bien. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.